Miren la luna, miren la luna como sale, mírenlo, mírenlo, qué bonito, no veo una mierda, yo voy a tirar resto, no veo nada tío, ahora mismo si vuelvo al árbol puedo abrir otra vez lo de la dinamita, lo que pasa es que como tengo la pieza, no la podré coger, creo que las cosas respawnean, no lo sé, vale, vamos a dejarlo por aquí, yo ya me las llevaré a casa, vamos a casa a dormir rápido, no voy a ni a comer ni a beber agua, ya comeremos en casa, que he dejado un conejo, que recuerdo, lo he dejado ahí, me cago en su raza, quita bicho, déjame, espérate que no veo nada, también la luz los atrae, tener cuidado con eso, vale, nuestra casa está ahí al lado, quiero que salga de día, pero es verdad, que estamos muy tranquilos, es verdad que hace falta que venga caníbales, eso rojo que es gente, un porta del inframundo, qué pasa, qué es eso rojo, ah, nuestra casa, no, qué es eso, ah, es un contenedor, coño, vale, vale, me he rayado, digo un porta del inframundo, socorro, no quiero comer todavía, tío, no quiero comer tanta chocolatina, a ver si llegamos, que no tengo mucha resistencia, quiero, es que la putada ahora es que si, la putada es que si dormimos muy tarde, como estamos haciendo ahora, y no nos van a dejar dormir, lo sabéis, ¿no? Creo, porque hay caníbales al lado mía, no lo sabéis, que me están acechando, ahora mismo me están acechando los caníbales, se ha escuchado pasos, y yo sé que están detrás mía, no son gilipollas, ¿sabes? Pero bueno, yo me voy a ir a casa, como si no hubiera pasado nada, y voy a intentar dormir, si no me dejan, habrá que matar a gente, pueden que no me dejen, me han dejado, me han dejado, voy a guardapartida, día 17, eh, gente, día 17, vamos a comernos el conejito, oh, qué bien, vamos a beber agua, guau, eh, no se ha llenado, ¿por qué no se llena? ¿por qué no estamos aquí? Hostia, que falso, ¿no? Pues me bebo del otro, venga, me bebo del cacharro este, que falso, en verdad, eh, si no estamos aquí, no se llena, cuidado, ¿qué vamos a hacer? Hostia, lo de la catética, me ha flipado, tío, la iglesia, perdón, hostias, lo haría, eh. Ay, lo haría aquí fuera, fuera coña, lo hago, eh, no ahora, pero lo hago, me haría mucha gracia, la verdad, en un juego así. Madre mía, este juego es satánico, hermano, pero aquí dentro, aquí dentro a muerte, sin tontería, pero primero tendría que hacer la casa antes de poner esto, qué gracia, 86 conco, no me hace ni puta gracia, 86 conco para una iglesia, por capricho, me hace mucha gracia, tío, hacer esto. Súper bonita en nuestra casa, nuestra parte. Aquí es cuando, aquí es a donde rezaremos, a los caníbales. A ver. Madre gato, si da mal. No tenemos muchas piezas de team y todavía no tenemos ni el muñeco hecho, estoy pensando. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la nieva por jabalí y conseguimos, ¿qué podemos hacer? La bolsa de lanza y el traje de calor, ¿no? Yo me iría a explorar, ¿vale? ¿Qué es eso, tío? Pero, pierde algo, ¿no? Parece un pescado, tío. No es un mapache tampoco. Yo me iría a explorar por aquí mientras cazamos, a las nieves. Para conseguir cazar jabalí necesitamos jabalí, ciervo y conejo da igual porque conejo es fácil, podemos encontrárnoslo en cualquier momento. Pero necesitamos jabalí y ciervo si vemos por ahí. Así que vamos con el arco y vamos a la nieve un poco. Tranquilidad, ¿vale, gente? ¿Por qué? Porque las nieves están ahí. Está ahí al lado la nieve. Ah, y en este campamento había cuerda. Vamos a aprovechar y vamos a coger. ¡Ah! Es verdad. Allí hay una cueva que no hemos explorado. Es verdad, es verdad. Ahora que me acuerdo. ¿Veis el marcador? Pues mira, vamos ahí a esta cueva. Vamos a matar unos cuantos jabalí para tener piel y nos vamos a esa cueva, ¿vale, gente? Puede salir redondo. Vamos a coger dos cuerdas. Aquí. Que son gratis. ¡Eh, lagarto, jo puta! Lagarto, jo puta. ¿Dónde está? ¡Ay, da igual! Aquí hay cocodrilos, pero bueno, da igual. ¿Lagarto? Lo he perdido, pero bueno. Si tuviéramos el camufla... El camufla... ¿Veis? Los conejos salen siempre, tío. Da igual el sitio que esté, que hay muchos conejos siempre. Vale, pues ya tenemos un conejo por si queremos comer. Molaría llevarnos comida. Molaría llevarnos comida... A casa. Eh... Suelta la antorcha, que te puedes quemar, tío. Y molaría también tener un coste molotov. Para ser... No, joder, ¿cuánta gente hay? Me van a meter una paliza. A lo mejor me meto a la cueva directamente, ¿eh? No quiero pelear. Me dais mucha pereza. Hostia, es verdad, pero... Si me encuentro a los homúnculos esos, los mutantes grandes... ¿Tengo palos? Sí. Eh... No tengo flechas de fuego. A ver, tengo más cosas, pero... No sé. A mí me da miedito. Miedito, la verdad. Me voy a meter ya a la cueva, ¿eh? No quiero problemas. Señora, ¿hay alguien aquí? Eh... Vale, eh... ¿Por qué sale esto? Vale. Moneda, reloj... El reloj solo podemos llevar cinco, tío. Putadón. Oye, quita esto. La gente está aquí... Partida por la mitad, ¿eh? Vale, gente. Quien no lo sepa, quien me esté viendo ahora... Hemos conseguido la ballesta, ¿vale? La ballesta debajo del agua, en un barco hundido, con los pernos. Y hemos sido... Bueno, y en el mismo sitio, perdón, hemos conseguido más crafteo, ¿vale? Uy, porque no lo puedo enseñar. Aquí hemos conseguido para hacer una cruz, una taú, una iglesia... Cositas. Que lo haré para tener hecho las cosas nuevas. Mierda, hay un tentáculo de eso. Tío, me hace falta... Fuego, tío. Puedo darle con el arco y ya está, pero... Me haría falta fuego. Qué putada, tío. No le he dado, ¿verdad? Que desde aquí... Ah, le he dado. Sí. ¿Puedo tirar una dinamita? Molaría, ¿no? ¿Le he dado? No escucho nada. No escucho nada. Creo que se han muerto. No. Uy, lo he tostado, lo he tostado. Lo estoy jodiendo, ¿eh? Lo estoy jodiendo. En verdad, estos bichos me dan igual. Lo importante es esto. ¿Qué es eso? Creo que no. ¿Por qué tengo flechas más cortas y más grandes? Es porque se puede... Porque se puede poner de larga. Larga distancia. Voy a estar así hasta matarlo, ¿eh? Me parece. Toma. Toma. En el pecho. Toma. Uno lo hemos matado a flechazo. Parece que... Y diréis... Está gastando flechas. No os preocupéis porque la flecha se puede coger de los cadáveres. Se puede reutilizar. No es como otros juegos. Oye, eres duro, ¿eh? De pelar. Me podría tirar, pero... Pero no me haría mucha gracia. Estoy campeando, ¿eh? Le voy a meter una flecha. ¿Y si no muere? ¿Es que me mataré si me tiro? Yo creo que no, pero bueno. Sí, así es durillo, ¿eh? Estoy por tirar otra dinamita. Tira otra dinamita. No pierdo nada, ¿eh? Pero es que están tocados. Yo creo que ya van a morir, ¿eh? A ver si se queda quieto. Poma. Uy, se ha fallado. Escucha que no se muere, ¿eh? Voy a bajar, ¿eh? Bueno. Estoy aquí campeando un poco. Me quedo aquí campeando. Si os parece bien. Vale, tengo algo para tiraros. Venga. Cuidado que me estoy cayendo, ¿eh? Cuidado que me estoy... Cuidado que me estoy resbalando, ¿eh? Venga, voy a salir ya, tío. Tío, pareces... Pareces un erizo. Pareces un erizo ahora mismo. Ya ha muerto, vale. Y tú también. Mirad, 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 mirad de flechas. ¿Qué tenía? Madre, madre, madre. Que le he clavado 13 flechas. 13 flechas para matarlo. Vale, armadura. Me he montado aquí una hoguera. Vaya, este no la monto. Me da igual. Tengo muchos palos. Como antiguamente. Una hoguera y a quemar. Al menos a los caníbales. Cueva nueva, ¿eh, gente? Cueva nueva. Tenemos un conejo también por si queremos comer. Vale, hemos recuperado flechas. A ver, al menos algo, ¿no? 46. Bastante bien, ¿eh? 46 flechas. Hemos recuperado casi todas. Vale, ¿y esto? ¿No se puede romper? No, no. Molaría solamente tener flechas incendiarias, tío. Para ver en la oscuridad más. Porque con esto... A ver, tengo una linterna, ¿eh? Yo también soy tonto. Tengo una linterna para usar. Creo que... ¿Sabéis qué es lo que haré? Creo que voy a dejar que me rompa la armadura. Y diréis, ¿por qué? Porque creo que me rompa la armadura para ponerme esta. La armadura espantosa, ¿vale? ¿Y por qué no me la pongo ya? Porque... Me gustaría quitarme toda la armadura de huesos. Así que dejaré... Así que dejaré eso. ¡Oye! El gato me está llamando. Oye, que tenéis comida y todo. Que sois unos gordos. ¿Qué queréis? Me voy a hacer... Armadura de huesos. Para tener. Y ya tenemos... La armadura de huesos. Vamos a seguir avanzando, ¿eh? Esto me suena a cráter. No sé por qué. El cráter está súper lejos. Pero esto es otra cosa diferente. Aquí hay una cuerda. Cuerda y otro camino. ¡Eh! Un brazo. Un bracito, gente. Eh... ¿Sí? Ah, no. Pero nos quedaba la otra pierna y el pecho. Es verdad. El cuerpo, vaya. Vale. ¿Podemos bajar, gente? O... O venir por aquí. O vamos a venir por aquí. La verdad. No te voy a engañar. Vale. Exploración de cueva estamos, ¿eh? ¿Esto qué? Pues mira. Me ha tomado una fanta de esta. No te digo yo que no. Esto es tela, ¿eh? Esto es tela. Vale. Hay homúnculos de esto. No, no. A motosierras no hace falta. Voy a sacar esto que no veo. Vale. Cuando nos rompan la armadura de huesos nos ponemos las buenas, ¿vale? Vamos a coger tela. Mira, con esto se rompe más rápido incluso. Más tela. Mira, sí tenemos más tela, gente. Vamos sobrado de tela, ¿eh? De momento. De momento sobrado de tela. A ver, ya tenemos 200 por lo menos, ¿no? 208, ¿eh? De tela. Qué barbaridad. Aquí no hay nada. Mira. Dos cuerdas. Aquí hay dinamita. Mira, si aquí hay un montón de dinamita, cuando veamos algún bichito grande lo matamos a dinamita. También me hace ilusión. Ah, se pone el traje de buzo automáticamente, ¿no? Pero no lo tenemos que quitar desde aquí, ¿no? Vale. Vale, si nos metemos al agua se pone automáticamente el traje de buzo. Oye, pues no está mal, ¿eh? Vale, necesitamos el piol, ¿eh? Que lo tenemos. Oye, ¿con cuerdas podemos hacer algo? No. Por cierto, por cierto. Voy a mirar directo a ver si se escucha mucho el agua. Por el audio. ¿Pero algo? No. Por cierto, por cierto. Voy a mirar directo a ver si se escucha... Vale, vale. Voy a bajar un poquito el audio. He bajado un poquito el audio por el agua, tío. Se escucha demasiado el agua. Vale, yo creo que ahora está bien. Nuestra opción es usar el piolet, ¿eh? Que lo tenemos. O bajar por aquí. ¿Llegamos a la misma zona? Es que a lo mejor son el mismo camino. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? No sé. Vamos por aquí primero. Vaya caída esto, ¿eh? Te caes y te mata, ¿vale? Vale, aquí hay para bajar. Ah, vale. Este es el otro camino, ¿veis? Por lo que yo estoy viendo. Me parece que... Que era lo de la tirolina. Vamos a bajar. Pero ahí... Hay caníbales abajo, ¿o no? He bajado un poquito el sonido del directo porque... Del juego. Porque... El agua... Cuidado con el agua. Hostias. Hostias. Si hay caída. Ahí se puede bajar, saltando. Ah, nada. Tenemos que usar el piolet. Y voy a mirar una cosa antes de bajar. Aquí a la derecha había... Algo para subir, ¿verdad? Exacto. Vamos a subir y a ver qué hay. Quiero explorar todo a la cueva. Uh, se escucha mucho el agua, ¿eh? Se escucha demasiado el agua. ¡Socorro! Vale, antes de seguir bajando... Quiero mirar qué hay aquí. Vale, mucha mierda en el agua. Aquí no hay nada. Tío, debería de usar la linterna. ¿Qué es esto? Podómetro. Tenemos un podómetro. ¡Oh! Tenemos un podómetro. Si es que yo soy muy feliz ahora. Mira qué podómetro. Hostia, tú. Hostia, qué gracia. A ver, teníamos 11 pasos. ¿Y si camino sin el podómetro puesto? 21. 21. Se guarda, tío. Se guarda los pasos con el podómetro. Esto es para un logro o algo seguro. Algún logro. O... O para saber... Pero es que el podómetro lo hemos cogido muy tarde. Pero bueno. Mola, ¿eh? Mola el podómetro. Está guapo, está guapo. Me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Vale, por ahí arriba se puede ir también. Antes... Es que hay mucho... Esta cueva es grande, ¿eh? Laca. Que ya teníamos, ¿no? Sí. Alcohol, alcohol. Ah, mira. Hemos conseguido... La raqueta. ¿Dónde está la raqueta? Aquí está la raqueta. Raqueta de tenis. Que es un arma, tío. La raqueta de tenis es un arma. Deberíamos de ponerle dientes al hacha, ¿verdad? Mmm... Mira, aquí hay maletas. Tela. Billetitos. Vale. ¿Algún atuendo? ¿Algún atuendo guapo, tío? ¿Alguna ropita? Me hace ilusión. Mierda. Bueno, mierda no porque acabamos de conseguir esta maravilla. Sí, sí. Guapa, ya sé que viene a por mí. Ya sé que viene a por mí. Aunque en el agua no te vas a quemar, ¿verdad? Bueno, eso que no te quemas en el agua es una mentira. Vale. Estuve quemándote. ¡Eh! ¿No te metas debajo del agua? O es que se ha ido. Se ha metido debajo del agua. Quita, bicho. Es que eso le hace más daño. A ver, literalmente... La flecha le hace daño. ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? Nah, es broma. No se ha muerto. No puede ser. Que no, que no. ¿Dónde estás? Estás por aquí, ¿verdad? Estás tostadita. ¡No te he dado! ¡No te he dado! Vale, si se queda quieto, mejor. ¿Te mueres? ¿Te mueres ya o te tengo que meter otra? Habría que comerse el conejo. ¿Sabéis? Me gusta mucho ir de lejos, tío. Puedo ir a melee con... Puedo ir a melee con... Con el arco. Ay, con el arco... Con la lanza. Pero me gusta mucho ir de lejos, tío. Uy, él se ha fallado. Vamos a cogerle la piel. El camuflaje. ¿Dónde está el caníbal? Allí. ¿Te quedas quieto? Hay dos. Hay dos. ¿Cuántas flechas tengo? O cuarenta y uno. Estoy perdiendo flechas. Es que de cerca es una mierda. Así, así. Ponte... En la cabeza lo matas de un golpe. ¿En serio? Lo quemaría. Pero me da palo también, te lo digo. Aunque lo voy a hacer porque necesito comerme. Un conejo que tengo. En la cabeza lo mato de un golpe. ¿En serio? La cabeza lo mato de un golpe. De momento bien. Pues eso no lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que no lo matabas de un golpe tampoco. Me está viendo alguien. No sé quién, pero bueno. Vale, este tiene una flecha en la cabeza. Vamos a ir haciendo la comida. ¿Se ha puesto malo el conejo o algo? Nada, está comestible. Listo. Listo. Listo, listo. Vamos a esperar... ¿A comer? Tío. Esta cueva es muy grande. Demasiado grande esta cueva. Enorme. Ya te hemos comido. Vamos a coger los huesos. Así vamos haciendo armadura. ¡Eh! El podómetro. 273 pasos. ¿No? Qué guapo, tío. No sé si me voy a poder llevar más hueso, ¿eh? ¿Cráneo o no? Te lo voy a quitar. No. Vale. Tenemos cinco armaduras de hueso. Bueno. Poco a poco. Tampoco... Voy a poner la lanza. Tampoco sé lo que hay por aquí. Había otro camino, ¿eh? Es que... Y había otro camino para bajar también. Había dos caminos diferentes. Alcohol. Estupendo. Tío, había una cueva que recuerdo al principio. ¿Os acordáis? Que había como seis o siete botellas de alcohol. Me encantaría ir allí otra vez, tío. Mira, una lata... Un bidón de gasolina. Pero si había una hoguera aquí, tío. ¿Qué es esto? Ah, vale. En la pelota. Atuendo. Atuendo nuevo, gente. Nuevo atuendo encontrado. Qué pena que el juego no se pueda poner... En... En tercera persona para poder ver... Al personaje con atuendo. Estoy buscando si hay algo, pero no hay nada. Vaya decepción, ¿eh? Bueno, un atuendo, en verdad. Un atuendo. A ver, nos vale. Ropita nueva, ¿sabéis, no? Vámonos. Vámonos. En vez de bajar, vamos a mirar por aquí, ¿vale? Ah, esto es para bajarlo del piolet. Ah, se llega al mismo sitio. ¿Habéis visto cómo la cueva está conectada? Ah, está perfecto. Vale, se llega al mismo sitio. Vamos a bajar, ¿eh? Entonces vamos a seguir explorando la cueva. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Lo que pasa es que aquí se escucha mucho el agua. Y eso que he bajado el juego, ¿eh? Vale. Perfecto. Se puede bajar más, pero ¿qué profundidad tiene esto, colega? ¿Y qué diferencia hay entre ahí con el piolet y bajar ahí y bajar aquí? No sé qué diferencia hay. ¿Llevarán al mismo camino? Yo creo que no, ¿verdad? Esa baja está como casi abajo del todo. Aquí no hay nada. Hay que hacer eso, ¿verdad? No hay nada. Entiendo. Vale. Hay que usar piolet. Hay que usar piolet. Entiendo, entiendo. Hay que usar el piolet. Me muero, ¿eh? Aquí está. Por cierto, tengo el hacha osidada. Creo que me dijiste que estaba el hacha moderna. Pues yo no la he encontrado todavía. El hacha moderna. A ver cuándo la encuentro. Todavía nos quedan muchísimas cuevas que explorar, ¿eh, gente? Muchísimas. Vamos a bajar. Al menos hemos construido entera la muralla de nuestra casa. ¿Sabéis? Al menos. Una roca gigante. Hay agua. Lo malo es que si quiero investigar debajo del agua, aunque sea un poco así en que no hay nada, se pone el traje de buzo solo, tío. Y no sé si quitárselo porque puede que haya más agua. Espérate, se lo voy a quitar. No le he dado. Estoy por darle... Con la lanza. Es que de cerca es mejor a melee, pero... Voy a probar con la lanza. Ah, bueno. La lanza tiene distancia, ¿eh? ¿Se puede romper la lanza? Oye. Quiero coger dientes. Que me vayan pegando. Que me vayan pegando que la armadura de hueso me da igual. A ver, tampoco te pase, ¿sabes? He dicho que me pegue, pero no te pases. Estoy por hacerme una hoguera ahora cuando matas a este. Tengo que coger las distancias, que pelear con la lanza no estoy acostumbrado. ¿Vale? Vamos a matar los músculos pequeños. Venga. Vamos a hacerle una pequeña hoguera. Vamos a quemar a esta gente. Uy, que hoguera es más rara, ¿no? Solo se ve en medio. Bueno, vamos a quemar a esta gente. No sé si se rompe la lanza. Yo sé que se va a romper si la lanzamos. Se desgasta, pero así no lo sé. Pues eso, que cada vez que me venta el agua un poquito profundo, se me pone automáticamente el traje de buzo, ¿vale? No hay nada, ¿no? Así es mejor para mirar, no hay nada. Esta puerta es la típica que tiene el cráter. La típica que se abren poniéndose yo siete rocas. Cuenta flechas, nada más, de momento. Vamos a seguir explorando ahora la cueva, ¿eh? O sea, cueva enorme, ¿eh? Cueva enorme. Pero enorme, enorme. Súper grande, tío. No tengo ni idea que hay en esta cueva. Pero yo sé que el final del juego no es. Esto no es el cráter. Siete armaduras de hueso, ¿eh, gente? No me la voy a poner. Estoy esperando para usar la de la alienígena esa. La de los homúnculos. No sé por qué le digo alienígena. Es que parecen alienígenas, tío. ¿Se puede ver menos? ¿Se puede ver menos en esta cueva? Hostia, para salir afuera y subir. Hostia, puta. Luego, para subir, vamos a sufrir, ¿eh? Gente, yo guardaría partida, ¿eh? Diréis, ¿cómo? Yo guardaría partida. A ver si se me va a crashear el juego o algo y la vamos a formar. Vamos a guardar partida. Yo guardaría. Se puede hasta dormir, pero no voy a dormir. Vale, voy a guardar partida. Que no me fío, ¿sabes? Y como tenemos una barbaridad de palos, que os cuesta, ¿no? Dejarme guardar un poquito. Nos cuesta nada. Por si se me a crashear el juego. Que yo ya no me fío ya de estas cosas. Vale. Hay algo allí al fondo. Y se puede seguir bajando. Que vamos a bajar, obviamente. No puedo llevar más. Se ha caído la bombona de oxígeno. Vale. Esto es con dinamita. No se rompe. Uh, pero esto lo puedo romperlo yo con dinamita, ¿no? Esto que es una foto de... Una foto de un sitio, ¿no? Para... ¿Esto con dinamita se puede romper? Lo puedo intentar, ¿eh? Vale. Tenemos dos zonas. Esta, si se podría romper, no lo sé. O buceando. Es que las cosas que se pueden romper salen. Un simbolito con dinamita. No le he dado bien, ¿eh? Lo he tirado mal. Ya ha gastado otra. He tirado mal. Vale. A ver ahora. Nada. Esto no se puede romper, ¿verdad, gente? Aquí no se puede hacer nada, tío. He gastado dos dinamitas a lo tonto, tío. Me tiro al agua directamente. No me mataré, ¿no? Ah, no. No era agua. Pues no me he matado de milagro, ¿eh? No me he matado de milagro. Yo pensaba que era agua. Hay dos caminos. Este. Hostia, soy gilipollas, tío. Podría haber guardado partida ahí, tío. Pero yo qué sé lo que hay en las cuevas, tío. He hecho... He hecho una tienda de campaña ahí, tío. Y he gastado una. Y voy a... Para reciclarla. ¿Puedo ir por el agua? Me parece. Seguro. 100%. Porque... A ver, ¿aquí qué hay? Porque me ha dado una bombona de oxígeno por algo, ¿verdad? Una foto. Esa es la cueva... Me pica. Esa es la cueva... O es la entrada de esta cueva o me ha recordado la cueva de... Guardar. Me ha recordado la cueva de... De la cámara de vídeo. Donde conseguimos esto. La cámara de vídeo. Que, por cierto, hay una cinta puesta. Creo que es la 2. Yo bajaría al agua. Primero. Antes de subir. Prefiero bajar que subir. Para explorar todo. O intentar explorar todo. No hay nada. Alcohol, alcohol, alcohol. Vale, ha valido la pena, ¿eh? Ha valido la pena. Ha valido la pena. Sí, sí, sí. Solo es por esto. Pero esto lo puede hacer. Esto lo puedes hacer sin... Sin traje de buzo, si te lo sabes, ¿eh? Aunque sin traje de buzo es una mierda, ¿verdad? Voy a comer, ¿eh? Un par de aperitivos. Ahora tenemos bastante alcohol. Le quiero dar la cabeza. Es que me gusta mucho el arco, tío. Me gusta mucho el arco. Ahora te voy a matar con esto. Me apetece. Hostia, pues no te creas que la moto cierra hace mucho, ¿eh? No te creas que la moto cierra... Están empezando a aguantar más. Nada, la lanza mejor. Aquí. Uno para cada uno. Toma, ahora para ti. Ahora para ti. Está caído. Me están rompiendo la armadura de hueso. Pero es que eso es lo que quiero, ¿verdad? Tengo frío. Me voy a montar una pequeña hoguera. Es lo que quiero. Que me rompan la armadura. Para ponérmela buena. Que ya es momento, ¿no? Estamos por el día casi 30, gente. Ay, 30, no. Casi 20, perdón. Pero es que estamos por el día casi 20. Ya es hora, ¿no? De tener la armadura buena. Joder. Que no nos la ponemos nunca, tío. La tenemos ahí guardada. A ver si se quema. Tiene mucha sangre. Lávate. Venga, voy. No voy a hacer un cochino. Me voy a lavar. ¿Tengo agua? Me he bebido todo el agua. Pero no, no falta, ¿eh? Me he bebido, he bebido agua rica, ¿eh? De mi casita. De mi caparazón de tortuga. ¿Cómo odio que se me ponga? Esto es automático. No sé si aquí había una hoguera. Es que soy tonto. Ah, bueno, pero da igual. La agua y ya está. ¿Qué hemos conseguido de momento? De momento hemos conseguido... Tenemos nueve. Solo podemos llevar una más de hueso, ¿vale? De momento hemos conseguido la raqueta de tenis. La ballesta. Unos... Unos... ¿Cómo se llama? O yo qué sé. Unos esquemas. No sé. Para hacer nuevas cosas en el libro. Como una iglesia, por ejemplo. Hemos conseguido también... Un podómetro. 1014 pasos, ¿eh? Desde que lo hemos conseguido. Está mal. Y no sé qué hemos conseguido más. No me acuerdo. Nueva ropa, pero no me acuerdo qué más. Seguro que algo más, pero vaya. No me acuerdo. Ya son tantas cosas, tío. La katana no la tenemos, ¿eh, gente? Qué vergüenza, de verdad. Que no tenemos la katana. Qué vergüenza, loco. Qué vergüenza. Medicina. No puedo llevar más. Chocolate. O sea, que hay medicinas por algo, gente. Es porque va a haber pelea. Ya... Ya eso lo digo yo. Hola. Es que no creo que hasta el alcohol para eso tampoco, tío. Era un hijo de... Perra. ¡Qué cabrón! ¿Cómo esquiva? Hola. Esquívate esa. Estoy por prueba, la ballesta. En la cabeza es que ha matado un golpe, ¿lo veis? Es que quiero darle en la cabeza, tío. Tengo flexiones en diaria. Ah, no, no, no tengo. En la cabeza es que ha matado un golpe. No le he dado, ¿eh? No le he dado en la cabeza. ¡Calla! Oye, que pareces un erizo, hermano. Se ha bugueado. Pues se ha caído. ¿Lo quemo? ¿O no lo quemo? Me está dando perezón, ¿eh? Yo creo que a esta gente no los voy a quemar. Estaría guapo ver algo, la verdad. Voy a gastar solamente... Uno de alcohol. Y esto. Solamente para mirar. Para mirar mejor. En la oscuridad. Sí, es que así ha alumbrado un poquito más. Es que si no se ve lo que viene siendo una mierda. Y creo que he escuchado un gigante, ¿verdad? Ahí está. Lo hemos escuchado antes. ¿Uno o dos? Porque eso no es... Hay dos. ¡Hostias! Cuidado con esta zona. Quiero que me rompan esta armadura, en verdad. Oye, te he dado. ¿Cómo que te ha rebotado la cabeza? ¿Eh, perro? La verdad... Que no cabes por ahí, gordo. ¡Cacho gordo! Todo bugeado, ¿vale? Todo bugeado, tío. ¿Te gusta quemarte? No debería de gastar flechas contigo de fuego. La voy a cambiar, no la voy a gastar. Eh... Creo que sigo teniendo de fuego, no jodas. No le voy a gastar porque es que... Le puedo dar desde aquí y luego coge las flechas. Hasta que se muera. Está bugeado. Listo. Es el arco normal, ¿eh? No es el moderno. No sé... No sé si he llegado a tener el moderno alguna vez. ¿Cuánta piel de esta tenemos? Tenemos siete armaduras espantosas, eh. Y no me la voy a poner hasta que no se rompa esa armadura de hueso que nos queda. Un jo puta, eh. Que no veo, tío. Devuélveme mi flecha, por favor. Había otro más, eh. Otro... Que venga. ¡Corre! Estoy aquí, ven. Eh... Estoy aquí. Eh... Que aquí no era. Me he confundido. ¿Cómo te he hecho el... ¿Cómo te he hecho el quiebro, eh? Eh... Me molaría... Es que no se ve, tío. ¿Cómo te he hecho el quiebro? ¿Cómo te estoy friendo a flechazo? Hostia, está reventadísimo, eh. Está sufriendo. Nueve flechas. Once, doce. No sé cuánto tengo que meterla a este señor. No, no. Más, más. Trece flechas, por lo menos. Eh... Ahora miro todo. Espérate. Que me he equivocado de zona. Me ha asustado, eh. De repente me ha asustado con esto. Vale. Había nanos por aquí. Vale. Nosotros hemos venido por aquí. Me he confundido. Cojones, tío. Vamos a darle con la lanza y ya está. Ay. Que no le doy. Venga. Salta. Vale. Oye. Vale. ¿Esta zona? Eh... ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? ¿Dónde lleva? Gracias.